Y aquella noche al salir me encontré con la sorpresa que viví Había alguien en mi portal que tiritaba de frío, ni podía hablar Y le dije, pero hombre, ¿cómo estás aquí? Vi la puerta abierta y no lo pensé Le ruego disculpe mi atrevimiento Le miré y de momento descubrí Mi corazón estaba llorando, yo que de él me estaba alejando De pronto tomó el camino de vuelta y lo dejé entrar en casa a puerta abierta Le pregunté el nombre y me dijo Jesús, qué nombre tan bello para hacer Navidad Creo que me está pasando algo hermoso Y Jesús cenó en casa con los míos gozoso Te prepararemos un dormitorio Dormirás por esta noche en casa sin frío Él mirándome muy tierno me dijo No, yo ya recibí de ti el calor de Dios Aquella cena fue tan hermosa y pura Que nunca olvidaré aquella locura Por la mañana fuimos a despertarle Ya no estaba No había nadie Solo quedaba el amor Aquella cena fue tan hermosa y pura Que nunca olvidaré aquella locura Por la mañana fuimos a despertarle Ya no estaba No había nadie Solo quedaba el amor